Buenas tardes Carlos, sí, estamos en el salón de los pasos perdidos con la diputada Silvana Huey, sí. Diputada, ¿cómo se está llevando a cabo la tercera jornada por el debate? Bueno, qué tal, gracias por estar acá. Miren, la jornada de hoy fue un poco como siempre al principio compleja porque muchas cuestiones de privilegio destinados a retardar y alargar la sesión con acusaciones de todo tipo y me parece que más allá de todo eso al principio se pudo encauzar, hoy hay un diálogo que está por terminar, todos los diputados que quieran hablar en particular están haciendo su uso del tiempo de 5 minutos, ya quedan pocos, estimamos que alrededor de las 4 y media, 5 de la tarde estaríamos en condiciones de tratamiento en general y estamos tratando de acortar ese tiempo porque el tratamiento en particular también va a llevar largas horas. Entonces, bueno, esperemos poder tener esta noche la sanción de la ley en general en un rato. Entonces hoy se vota. Se vota en general, así es, se vota en general y vamos a ver qué pasa con los tiempos del tratamiento en particular. Carlos, te escucha la diputada. Bien, diputada, gracias por atendernos, gracias por estar ahí. Usted dice, sale, sale la ley en general. Esto se vota alrededor de las 17, es así en una hora aproximadamente. Sí, aproximadamente. Está terminando el plazo de los oradores en particular. Sí, ahora, después en particular, ¿qué cree usted que va a suceder con cada uno de estos proyectos? No, lo importante es que el dictamen que se ha obtenido en el plenario de las 3 comisiones que se dio hace dos semanas, salió un dictamen que tiene 300 y pico de artículos. En ese dictamen ya, el original de la ley fue consensuado. Por ejemplo, las facultades delegadas tuvieron mayor precisión en las bases, en la delegación, en el plazo. Se habló mucho sobre cada uno de los artículos que tenían que ver, por ejemplo, con cultura, que quedaron mucho más consensuados porque no se desfinancia el Inca, no se desaparece el Fondo Nacional de las Artes. Es decir, todo ese tipo de consensos se fueron logrando en el dictamen que estamos votando. Pero también es cierto que después de eso, con el retiro de los artículos que hizo el Ministro de Economía, que pidió que no fueran tratados, por Secretaría Parlamentaria se votaron esos artículos que no tenían consensos, como las retenciones, el tema de la movilidad jubilatoria. Así que de lo que se trata hoy es de cómo este dictamen termina en la votación en particular logrando la adhesión o no de los distintos bloques. Bien, diputada, mientras esto sucede adentro, afuera, hace dos días, que hay manifestaciones, hay concentraciones, hay represión. ¿Qué piensa usted con respecto a lo que pasa afuera del Congreso, en realidad alrededor del Congreso? ¿Qué cree usted? ¿Por qué está pasando esto? Mire, en primer lugar, bueno, quiero solidarizarme con Facu Muñoz, que es un compañero del canal, de ustedes, que ha resultado herido. Por supuesto, nosotros lo vemos con preocupación, porque por supuesto, no es la primera vez que pasa en la Argentina, es como un déjà vu del 2017. Y para mí es una acción coordinada, porque fíjense, ayer cuando el bloque de Unión por la Patria quiso levantar la sesión y pidió un cuarto intermedio y perdió la votación, nosotros continuamos dentro sesionando y diputados como Máximo Kirchner salieron a la plaza a seguir arengando a la violencia, esta vez le salió mal, esta vez le salió mal porque le pegaron, y tuvo que volver corriendo. Pero mientras hacían eso, dejaron sus bancas en el recinto, porque seguían tratando de hacer caer la ley. Entonces, la violencia engendra más violencia, no puede suceder esto más en la Argentina. En el 2017 terminamos con una persona, el gordo de mortero, tirándole a los policías con un arma casera. Eso no puede pasar, hay que cuidar a los periodistas, a los manifestantes, pero también a los policías, que fueron también lastimados durante estos tres días. Bien, ahora, diputada, se vota a las 17, más allá de lo que hablábamos recién con respecto a afuera y adentro, adentro, lo inmediato, se vota a las 17 en general. En general, así es, queremos votar para poder avanzar en este camino que elegimos la mayoría, los que hoy gobiernan la Argentina, que no es más el kirchnerismo, que los grupos de izquierda tuvieron el 2% en esta elección, pero que son los más ruidosos, los que intentan evitar el debate democrático aquí adentro, que es donde debe darse. Diputada Yudici, gracias por atendernos, gracias por estar ahí, muy gentil de su parte, como siempre. A ustedes, adiós. Bien, ahora, sigue, sigue, sigue.